La audiencia de finalización de causas solicitada por el Ministerio Público en la IPP 202.019, causa número 111.154 de trámite ante el juego de garantías número 3 departamental a cargo del suscripto y que se le sigue a Carlos Abram Sepúlveda por el delito prima fácil calificado como portación de arma de uso civil. Encontrándose la doctora Ledesma en carácter de representante del Ministerio Público Fiscal el doctor Carmona en su carácter de defensor oficial. Con la presencia del imputado damos comienzo a la audiencia cedéndole la palabra a la doctora Ledesma. Gracias, su señoría. El Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía Técnica del Imputado representada por el doctor Carmona y así como el imputado van a plantear a su señoría en los términos del control previsto en el artículo 404 del Código Procesal Penal la admisibilidad de finalizar el presente conflicto penal en los términos del artículo 76 bis del Código Penal. En tal sentido, pongo en conocimiento de su señoría que el hecho imputado al señor Sepúlveda consiste en que el día 19 de enero del año 2006 siendo aproximadamente las 21 horas personal policial de la Comisaría Quinta Distrital intercepta en calles José Martí entre 43 y 45 de este medio un vehículo Fortaunus que se encontraba trabajando de remis y en la parte trasera uno de sus pasajeros identificado como Carlos Abraban Sepúlveda portaba sin la debida autorización legal un revólver calibre 22 largo marca Galan serie 3894 con 8 cartuchos del mismo calibre en su tambor que este hecho la Fiscalía oportunamente lo ha calificado y así se mantiene en este acto como el delito de portación ilegal de arma de uso civil prevista y reprimida en el artículo 189 bis segunda parte, tercer párrafo del Código Penal es así que teniendo en cuenta la calificación legal del hecho la constancia obrante en la presente investigación penal preparatoria a fojas 23 respecto de que el imputado no registra sentencias condenatorias anteriores así como el buen concepto informado a fojas 33 es que la Fiscalía repito, la defensa y el imputado han acordado a imprimirle al presente el trámite de la suspensión de juicio a prueba en los siguientes términos la suspensión de juicio a prueba lo será por el término de un año y seis meses y las condiciones que deberá cumplir el imputado por ese mismo plazo resultarán las previstas en el artículo 27 bis inciso primero ello es fijar residencia y someterse al control del patronato de liberados en virtud de las características del delito enrostrado se prescinde de la reparación de daño alguno en tal sentido y en los términos del artículo 404 del Código Procesal Penal es que ponemos a consideración de su señoría el presente acuerdo nada más su señoría, muchas gracias Doctor Capona Sí, gracias señoría por nuestra parte estamos en un todo de acuerdo con el cuerpo del delito tal como lo ha resumido la señora agente fiscal y en la autoría responsable de mi defendido así también solicitamos a vuestra señoría que haga lugar a esta solución alternativa de suspensión de juicio a prueba en los términos y con las condiciones que ha reseñado la señora agente fiscal nada más señoría bien señor Sepúlveda ¿Sepúlveda? Sí ¿Usted entiende cuál es el acuerdo al que arribaron acá las partes? Sí Bien ¿Sabe que por un año y seis meses usted tiene que cumplir con estas mínimas condiciones? Sí que son las de fijar el domicilio que ahora usted me va a decir ¿dónde va a vivir? José Hernández el mismo que está certificado en autos José Hernández ¿cuánto? 24-47 ¿Esto es casa? Sí ¿Ahí con quién vive? Con mi familia Mi mamá y mi hermano ¿Su mamá? ¿Cuántos hermanos? Mis hermanos son cinco ¿Cinco? ¿Todos viven ahí? Sí Bien ¿Tiene estudios? No ¿No estudió nunca? Sí, sí ¿Hasta qué grado? Hasta noveno Hasta noveno ¿Completo lo tiene? Sí ¿Trabaja? Sí ¿De qué trabaja? En el yeso Peón ¿Peón yesista? Sí ¿Cuánto percibe mensualmente más o menos? Por el trabajo que realiza 20 pesos por día Bueno Entonces retomando Usted durante un año y seis meses Tiene que cumplir con estas condiciones Que el de fijar el domicilio Donde usted dice José Hernández 24-47 Sí Eventualmente ante cualquier cambio Que realice Si se llega a mudar Si llega a ir a algún lado Por más de 24 horas Lo hace saber a la defensa Sí Para que pongan conocimiento De dónde va a estar viviendo Eso a los efectos De que el patronato Pueda controlarlo usted Y por alguna diligencia judicial También Que tengan que notificarlo Sepan dónde tiene que notificarlo ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si usted cumple con estas condiciones Durante este año y seis meses Sí Esta causa es como Que se extingue O sea como que no existió Sí Usted no le queda ningún antecedente Ahora Si usted incumple con alguna De estas mínimas condiciones Implica que se revoca esta suspensión La causa se va a elevar a juicio Y eventualmente La pena que van a imponer Va a ser de efectivo cumplimiento ¿Estamos de acuerdo? Sí Sí, bueno Entonces presta el acuerdo A esta suspensión de juicio a prueba Sí Bien Bien Escuchado al Ministerio Público Fiscal En lo que hace a la descripción del hecho Que se le imputa al señor Sepúlveda Haciendo mención A la posibilidad de un acuerdo Al que arribare con la defensa Corrido traslado al doctor Carmona El mismo manifiesta Su conformidad En lo que concierne a dicho acuerdo Escuchado al imputado En lo que también presta consentimiento De llevarse adelante Esta suspensión de juicio a prueba Y teniendo en cuenta Para ello La calificación legal Del hecho que se le endilga Cual es la deportación de arma de uso civil Artículo 189 bis Inciso segundo Apartado tercero Del código penal La ausencia de Sentencias condenatorias Que pueda llegar a registrar el imputado Y el buen concepto que surge De fojas 33 De los presentes actuados Es que de conformidad Con lo normado Por el artículo 76 bis Del código penal Se va a receptar Y 404 Del código procesal penal Se va a receptar Favorablemente Esta suspensión de juicio a prueba Proponado por las partes Por ello Se resuelve suspender El presente juicio a prueba Respecto de Carlos Abrán Sepúlveda Cuyos datos filiatorios Sobran en autos Ello en atención Al delito de deportación De arma de uso civil Artículo 189 bis Inciso segundo Apartado tercero Del código penal Imponiéndosele Como condiciones especiales Ello es por el término De un año Y seis meses Las condiciones especiales De conformidad Al artículo 27 bis Inciso primero Es el de fijar residencia El cual va a ser En José Hernández 2447 De este medio Y el de someterse Al control del patronato Deliberados De esta jurisdicción A tales efectos De la audiencia De la audiencia De la audiencia De la audiencia